Licenciado Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa y vicepresidente de Gran Alianza por la Unidad Nacional, partido que ha sido clave para poder lograr a través de los objetivos planteados por el presidente Bukele y su gabinete de seguridad, esos niveles tan bajísimos de violencia, el país más seguro por mucho, 7.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, venimos de 110. Bienvenido Licenciado. Bueno, muchas gracias José, es un gusto poder iniciar el año contigo y con todos tus amigos televidentes y que te escuchan también además en las diferentes plataformas de redes sociales. Un saludo para todos los salvadoreños que viven en nuestro país, que también están pendientes, y también para los salvadoreños que te sintonizan en todas partes del mundo. Yo creo que tenemos hermanos salvadoreños en todas las partes del mundo, hay un corazón salvadoreño latiendo, alguien que reside ahí, pues nos representa de alguna manera y se da cuenta y conoce de lo que aquí está sucediendo en nuestro país. A Dios gracias, hemos terminado un año que para mí va a ser muy recordado, va a ser el año de la verdadera paz y tranquilidad y seguridad ciudadana que tanto anhelamos como país. Los tales famosos acuerdos de paz fue más que una farsa, un arreglo entre cúpulas de un bando y otro bando, los problemas sociales continuaron y se acrecentaron con la posterior aparición de las pandillas, o maras como se llamaba en nuestro país. Entonces así es un relato de dónde vinimos, de dónde venimos, de gente extorsionada, de gente asesinada, de que hubieran por lo menos 115 personas asesinadas por cada 100 mil en este país, a bajar hasta lo más mínimo esos índices. Si tú ya dabas un número que ronda ahí por 6 personas por cada 100, es una reducción bastante drástica. Ojalá Dios quiera y nos permita no tener ningún asesinato producto de las maras o pandillas. Hay que hacer una diferencia también, que siempre se dan algún otro tipo de asesinato, ya sea por intolerancia, problemas pasionales, bebidas embriagantes, consumo de drogas. O sea, siempre se dan este tipo de problemas dentro de cualquier sociedad. Pero más muertes por pandilleros terroristas en este país no deben de haber, y ese camino es el que llevamos hoy el 2023. Por primera vez hemos logrado una Navidad y un Año Nuevo en tranquilidad, en seguridad. Hay alrededor más de un millón o dos billones de salvadoreños que han visitado nuestros, no solo salvadoreños, salvadoreños y un millón de extranjeros aproximadamente que han venido, según los datos que lleva Migración, han venido en las épocas navideñas. El régimen de excepción permite a la autoridad poder actuar respetando, por supuestamente, principios y derechos, pero le da la oportunidad de actuar y por eso se vuelve importante el poderlo seguir aplicando. Por mi parte, yo creería que el régimen de excepción debe de tener vigencia hasta que agarremos del pelo al último pandillero y lo metamos a prisión. Porque con un pandillero terrorista que quede, nos jugamos el riesgo de que se nos pueda contaminar nuevamente. Y tú decías esa valiosa votación que tenemos. Y esto no es campaña electoral, es una verdad innegable, es una verdad cierta. Si nosotros, entre nuevas ideas, Gana, y los partidos que apoyamos al presidente, perdemos esa llave de los 63 votos, no vamos a poder seguir haciendo todo este esfuerzo. Pueden incluso hasta derogar, aunque yo personalmente creo que esto no va a pasar. Pero es importante recordárselo a la población. Primero, el presidente se va a reelegir. Ya el mandato constitucional, ya la autoridad competente lo estableció. Y en febrero del próximo año tenemos reelecto al presidente Nayib Bukele como presidente del país. Pero también en esa elección va a haber una elección importante de diputados. En ese mismo día de diputados. Es ahí donde la gente, al momento de tener la papeleta en sus manos de votación, debe decir quiénes somos los que estamos de acuerdo contra las pandillas y los que no. Díganme ustedes, ¿qué motivación o qué interés podrá tener algún salvadoreño honesto, honrado, que quiere paz y tranquilidad, votar por nuestro tiempo, votar por Vamos, votar por el FMLN, votar por ARENA? Que no han hecho absolutamente nada más que entorpecer desde un inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele. No han hecho absolutamente nada. Y por eso la oportunidad es importante mencionarla y decirla de que recuerden eso para que el día de las elecciones pues ustedes mediten y piensen bien su voto. No toda la gente que vive ahí. No, hay que decir las cosas como son. Hay gente que vivía temerosa, hay gente que por miedo pues tenía que aguantarse, pero esto era una realidad que es lo que estaba pasando ahí. Yo te pongo, hay otros lugares también donde es importante aplicar cercos como el que se han hecho. La gente lo denuncia, la gente lo dice y bueno, esta información va a llegar a la autoridad, pero el régimen de sección va a continuar y va a seguir. ¿Por cuánto tiempo? Lo pregunto yo. ¿Vamos a mantenerlo hasta después de las elecciones? Mi pregunta ha sido es que debería ser definitivo. Ah, muy bien. O sea, mientras se pueda prorrogar y tengamos los votos para prorrogarlo, debemos de seguirlo haciendo. Es que mira, Josué, el bueno, el honrado, el honesto, la persona que no tiene vínculos con las pandillas, no debe de preocuparse. Y yo lo decía también, en este país, el año pasado, si ya han habido más de 30 conciertos de artistas internacionales, y aquí ha habido un desorden ahí, a alguien se le ha capturado ahí, hasta vino una banda que no se atrevía a venir a este país, porque sus iniciales eran las de unos terroristas pandilleros, la banda de Mazatran, Sinaloa. Y vino, no hubo problema, y fue un éxito, porque mucha gente sigue este tipo de bandas gruperas. Fue un éxito, y aquí no ha pasado nada, hay partidos de fútbol, las playas en las vacaciones abarrotadas. Que tenga miedo el terrorista, que tenga miedo el colaborador, que tenga miedo el que le ha ayudado, que tenga miedo el que se ha lucrado en las pandillas. ¿Y se puede mantener de manera permanente, indefinida, el régimen de excepción? Mientras haya la perturbación, exista la perturbación que dio origen a que se iniciara el régimen de excepción, sí se puede mantener permanente para mí. Bueno, cada país tiene el derecho de poder advertir a sus conciudadanos de las situaciones que puedan estar pasando al país que van a visitar. Pero yo creo que la alerta emitida por Canadá es demasiado fuerte, no es apegada a la realidad. Yo te contaba de estos amigos, cinco amigos canadienses que están visitando el país, y que yo he tenido la oportunidad de estar con ellos, atenderlos, recibirlos en mi casa. Son amigos, bueno, ellos han visitado San Andrés, han ido al lado de Coatepeque, han andado viendo El Salvador del Mundo, fueron al volcán de San Salvador, y hasta este momento no han tenido ningún problema y espero que no lo tengan. Ahora, eso no quiere decir, eso no quiere decir que posiblemente haya lugares... No, todavía, tampoco vamos a cerrar así, claro. Pero me parece que es un derecho de todo país a alertar a sus conciudadanos, pero creo que es muy exagerada la alerta que da. Y sobre todo, si tomamos en cuenta los datos, las estadísticas, que son las que van a hablar por nosotros. No, no, me parece que no está muy bien la alerta. Quizás quien asesoró para que hicieran esa alerta no vive aquí. Quizás hubiera sido importante escuchar la opinión de la embajadora o embajador canadiense, porque tampoco aquí quiere levantar la mano si alguien sabe que se ha capturado a un extranjero. Aquí ha venido gente de República Dominicana. Bueno, aquí hemos tenido campeonatos mundiales de surf. En una de las playas más famosas y más populosas de nuestro país. Y ahí no se han ido a capturar. Artistas, deportistas, actores han venido a estas playas. Y tampoco se les ha detenido. No, se va a detener. Posiblemente puede haber una retención de un vehículo y pedir documentos, que es lo normal, aquí y en cualquier parte del mundo. Pero eso no significa que es una detención. Sí. Eso no se significa. Yo creo que no es muy cierto, pues eso, con todo respeto, pero me parece que no es muy cierto la alerta que emite el canal. Ahora no sé, José, si esto sea fidedigno, si sea una alerta emitida realmente. Yo cuando la vi ayer, tuve mis sospechas por la gravedad, para mí, pues, de lo que ellos manifiestan. No sé realmente si de verdad lo emitió el gobierno. Sí, habría que analizar. Yo pensaría de que... O puede ser estos malvados de la oposición que se hacen pasar, que inventan páginas. Bueno, más volumen se le ha dado de parte de los medios estos mismos que publicaron la defensa del pintor, ¿verdad? Sí. Entonces, porque es que se aleja... Yo no sé cuándo los que hicieron esta distribución geográfica a nivel nacional, quizás eran menos pobladores, o eran dueños de alguna porción y terminó siendo un municipio, O qué fue realmente lo que tomaron en cuenta como para meterle a Charatenango 32 municipios, por ejemplo. Para ponerle al otro municipio 22, por ejemplo. Y realmente son municipios muy pequeños, realmente, que con la combinación de dos o tres, cuatro municipios, se puede hacer un solo municipio, se evita muchas cosas, se mejoran las condiciones para el municipio. Yo creo que el presidente lanza una buena propuesta que hay que estudiarla, que hay que analizarla, pero de mi parte yo creo que Gana estaría de acuerdo realmente. Aquí no se está tocando el patriotismo, no se está tocando el nacionalismo. Yo creo que todos nos sentimos orgullosos de donde somos. Yo, por mi parte, soy de Sensuntepeque, Cabañas. Pensando en Sensuntepeque, en Cabañas, yo creo que ahí lo que debería de haber, tal vez serían, digo, pues, dos municipios. ¿En Sensuntepeque? Sensuntepeque e Hilo Vasco. Y después está San Isidro, que pudiera ser, pero existe, por ejemplo, Villadolores, Jutiapa, Tejutla, que son, Huacotecti, que tengo amigos en estos municipios y no quiero que se sientan mal, pero mejor, ya Sensunte con Huaco, ya están prácticamente, son unos solos. Y si tú vas aquí por San Miguel, hay municipios como Chinameca, Nueva Guadalupe y otros que ya no, ya no, tú no sabes cuándo entras y cuándo sales. La administración del municipio. Exacto. Bueno, hoy hay alcaldías, por ejemplo, que están cerradas y abren una sola vez a la semana, entiendo yo, allá por Morazán. Exacto. Pero como te digo, este es un tema que de alguna manera puede despertar pasiones, pero en lo personal yo sí estoy de acuerdo, porque cada quien se siente localista de su municipio, pero hay que buscar lo mejor para todos. Y yo creo que lo mejor en este caso es que tratemos de armonizar y establecer una cantidad de municipios en el cual pues se pueda gerenciar de mejor manera, puedan llegar mejores recursos, entre otras cosas, incluso políticamente hasta es más conveniente pues el llevar una elección a 50 municipios que a 262 municipios. Más barato todavía inclusive para el tema del desarrollo de los procesos electorales. Bueno, yo creería que nosotros ya hicimos este análisis como gana. Esto pasa primero en que haya una decisión de ambas dirigencias y segundo que nuestra gente local quiera. Y lo importante es que si hacemos una coalición lo hagamos pensando en que esta alcaldía quede en manos ya sea que le encabece gana o que le encabece nuevas ideas y no darle chance a ARENA o al FMLN de poder pues obtener alcaldía. En el caso de diputados, en el caso de diputados, si es que es donde tenemos más que trabajar, porque hasta donde yo entiendo ellos, tanto ARENA, FMLN, vamos nuestros tiempos, etcétera, 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 van a querer hacer un esfuerzo grande para lograr la mayoría de diputados. Por eso es importante recordarle a la población quiénes son los que no votan por la seguridad de los salvadoreños. Entonces, ahí todavía eso pasa. ¿Cuál es la decisión final? Si vamos a ir solos en coalición. Yo particularmente creo que nos conviene, como gana, ir solos en cada uno de los departamentos. Pero bueno, tenemos que platicar con el presidente. Estas decisiones para la elección pasada las tomamos junto con él. Él es miembro del partido, tiene que opinar y además es el presidente de la República. Esa autoridad y como miembro del partido nosotros lo involucramos. Le pedimos que se involucre también en estas grandes decisiones que hay que tomar y que es lo que nos puede ir como mejor, como, como, diríamos, como partidos que lo apoyamos. Las decisiones tomadas en gana, entonces son, las hacen del conocimiento y es partícipe el presidente de la República. Sí, sí, sí. Él está al tanto de lo que pasa en gana, de cómo está funcionando gana, de lo que se está haciendo. Él no desconoce porque, pues, tanto el doctor Guardado como mi persona lo informamos y lo comunicamos. Creemos que es lo correcto, que es lo que debe de ser, ya como vuelvo a decir, pues, y ahí están. Si ustedes lo buscan, él dice Nayib Bukele, presidente por la Gran Alianza Polonía Nacional, por Gana, y es obligación nuestra. Además, somos aliados con nuevas ideas. Tenemos una buena relación con ellos, por lo menos yo lo quiero dejar muy claro. Es importante a toda nuestra militancia de buscar entendimientos, buenas relaciones con todas nuevas ideas en cualquier parte del país. Nosotros estamos en esa disponibilidad. Somos rivales políticos, pero no somos enemigos, porque tanto ellos como nosotros vamos a querer tener más diputados, más alcaldes. Esto no debe tampoco de confundirse en que somos enemigos y que nos vamos a agarrar entre nosotros. Nuestro enemigo, nuestro rival político a vencer es Arena y al FMLN, que es donde ellos van a apuntarles alcaldías y alcaldes. Y no sé, hasta el momento, si van a presentar algún candidato a presidente, pero al que presente, seguramente, se les va a ganar. Diputado, mucho gusto saludarlos. Que estés mejor. Tome ahí una pastillita para que termine de que las chicharronedas son buenas. Eso es mi indigestor. Gracias.